Los Leones han sido bien cerrados en las primeras entradas El batazo de fly profundo para Leffield La bola atrás, atrás, atrás Y se fue Honrón enorme para Albert Pujols Su primero aquí en Lidon Y empata el partido a una carrera Que palo de Pujols Por fin Lo estuvimos comentando En la introducción, verdad Cuando terminó la antesala Y ya estábamos en la transmisión Antes del inicio del partido Que era el último partido de Pujols Y que todo el mundo quería ver Ese primer cuadrangular en Lidon de Albert Le dio bien en su primer turno Y ahora logró levantarla Desde que se salió del bate Se sabía que estaba del otro lado Enorme cuadrangular de Pujols Llegó el cuadrangular que ahora puede darse el lujo De sumar ahora a sus más de 600 y tantos A nivel de Grandes Lillas Y se le pegó a Alexander Lo que decías, José Antonio Ayer, ayer Ayer Y varias otras